pesca ecológica hola amigos soy Gustavo y hoy nos vamos de pesca ecológica porque hacemos un pescadito y una caña con tres globos vamos a ver como se hace infla tu primer globo dejando cuatro dedos sin inflar y vamos a empezar como siempre por el lado del pico vamos a dejar primero ocho dedos cuatro y cuatro, ocho y apretamos acá antes de atarlo soltale un poco el aire para que el globo no te quede tan duro antes de empezar a hacer el modelo bueno, seguimos lo tenemos ahí, ahora vamos a hacer una burbujita redonda así, doblamos acá y hacemos una burbujita así simplemente tiré hacia arriba y gire dos veces vamos a hacer otra igual así así lo voy a sostener de esta manera ahí está me queda así ese va a ser la boquita del pez ahora vamos a hacer con este uno igual a este para eso lo vamos a apoyar así apretamos acá tiramos a ver no me quedó tan igual ahí y para unirlo voy a tomar el pico y le voy a dar una vuelta alrededor acá lo voy a agarrar ahí y le voy a dar una vuelta y lo voy a pasar entre medio de los dos ahí y los saco del otro lado con eso queda trabajo ahora seguimos mirá vamos a hacer otro igual vamos a volver así voy a apretar acá y con el globo voy a dar una vuelta alrededor de lo que era la boca siempre cuando pasen así alrededor de otros globos a este lo tienen que ir girando para que no se pegue con los otros y no se les reviente fijate que yo cuando doy la vuelta la haría así a este lo voy retorciendo bueno volvemos hacia atrás ahora otra vez lo apoyo ahí y vuelvo a hacer un pliegue igual a los anteriores para que me quede el cuerpo del pez formado por cuatro globos para trabar este lo que vamos a hacer es tomar el pico que lo van a encontrar acá ahí está el pico y le voy a dar una vuelta por acá lo enganché con el pico al otro y el pico para que no se me suelte lo voy a meter entre medio del cuerpo entre medio de dos globos del cuerpo y lo saco del otro lado me queda esta parte que lo que voy a hacer es hacer correr un poquito el aire tomar el final del pico lo llevo hacia acá y vuelvo a hacer lo mismo lo meto entre medio de los globos del cuerpo y lo saco del otro lado a la puntita del globo que me quedaba si querés lo pasas por el medio así y ahora para armar los dos lados de la cola lo que voy a hacer es marcar la mitad así llevar hacia el medio esto es más fácil si lo hacen así acá voy a marcar la mitad voy a apretar y voy a girar uno para cada lado así y ahora sí, lo voy a llevar hacia el medio ahí y voy a retorcer uno para cada lado le ponemos también un ojito mirá, hoy no lo vamos a pintar hoy le voy a poner el ojito que ya está listo mirá, ahí está, mirá que bien que queda para completar el modelo toma otro globo largo, infla lo del largo que vos quieras no lo infles entero porque va a quedar demasiado largo toma otro más y lo vas a atar acá pico con pico así vamos a hacer nuestra caña toma tu pez y pasa la punta del globo entre medio de la boca así y ya te queda tu caña de pesca con un pez muy bien y así llegamos al final y como siempre agradecemos a Globostook que nos manda estos fantásticos globos y lo que siempre te pido que si te gustó te suscribas al canal y yo te espero todos los viernes con nuevos vídeos también no te olvides de compartirlo con tus amigos en las redes que si a vos te gustó seguramente a ellos también les va a gustar nos vemos el próximo viernes gracias 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 gracias